Hola y bienvenidos de nuevo a este espacio de los recorridos miniatura del Museo Colonial y Santa Clara. El día de hoy abordaremos el tema de los roles que desempeñaron las mujeres en el periodo colonial. En la colonia, la vida se regirá según la religión católica y la vida femenina no será la excepción. La mujer colonial era asociada con dos figuras femeninas muy conocidas en la época. Primero, la Virgen María y Eva. En esta obra podemos observar ambas representaciones. Por un lado, María en su representación de la Inmaculada Concepción, que será asociada a la redención de los pecados, y Eva como un ser pecador. En el periodo colonial, las mujeres tendrán dos opciones de vida, el matrimonio o la vida conventual. Además, sus oportunidades se verán limitadas por su raza y su posición social. Esto quiere decir que una mujer indígena o negra no tendrá las mismas oportunidades que una mujer blanca. La familia de la que provenga también será de vital importancia al momento de decidir su futuro. En esta obra podemos observar el retrato de doña María Tadea González, marquesa de San Jorge. Esta mujer de la élite tuvo un matrimonio por conveniencia con el señor don Jorge Miguel Lozano de Peralta. Esta fue una práctica bastante común para las familias poderosas de Santa Fe y permitió la creación de redes de poder. En el retrato podemos percibir su prestigio con elementos lujosos que denotan su posición social, como lo son los relojes, el vestuario y las joyas. Ser religiosa fue otra opción de vida para algunas mujeres. Esta implicaba también un matrimonio, pero en este caso con Jesús, su divino esposo. Algunas mujeres ingresaron por elección, mientras que otras fueron obligadas por sus familias. El convento se convirtió también en un lugar de protección femenino que buscaba evitar el mestizaje entre las doncellas de Santa Fe. En los conventos también existía una restricción racial. Esto quiere decir que solamente las mujeres blancas podían ingresar en el caso de Santa Fe y debían probar su pureza de sangre y ser hijas legítimas. Además de esto, debían pagar una dote. Esto significa que era un precio para ingresar al convento. Un ejemplo de ello fue en el Real Convento de Santa Clara, en el que se pagaban 2.000 patacones por ser una monja de velo negro. Esto nos indica que a estos espacios conventuales no ingresaba cualquier mujer. Normalmente, una vez las mujeres ingresaban, iban a ser novicias por un año. Este era el tiempo de su formación para después tomar los hábitos y los votos como monja. La profesión como monja solía hacerse a los 16 años. Una vez ellas tomaban los votos, que eran cuatro, eran la obediencia, la castidad, la pobreza y la clausura. Este último indica que una vez estas mujeres ingresan al convento no vuelven a salir, ni siquiera al momento de su muerte. Es por esto que se les suele conocer o se les conocía como las enterradas vivas, porque son mujeres que renuncian por completo a la sociedad y a los placeres de ésta al momento de tomar los hábitos. En la siguiente obra observamos a Santa Gertrudis la Magna. Esta mujer fue una monja benedictina y escritora mística conocida como Gertrudis la Grande o Gertrudis la Magna. Suele representársele normalmente vestida pues como monja con un hábito negro o blanco y con un corazón en el pecho en el que está también el niño Jesús. Y hace referencia a la famosa frase de los escritos de esta mujer y cito, me encontraréis en el corazón de Gertrudis. Suele llevar en sus manos un báculo de abadesa, aunque ella no fue abadesa del convento y en algunas ocasiones se le representa con un libro. Esto se relaciona precisamente a que en su vida se dedicó a escribir. Es conocida como una mujer ejemplar que tuvo muchas visiones místicas. Estas mujeres suelen convertirse en modelos a seguir para otras religiosas. Las mujeres en los conventos no solamente encontraron un lugar de protección, sino que muchas de ellas encontraron en los conventos un lugar de educación. Este es el caso del retrato que observamos en el que está representada Antonia de Pastrana y Cabrera de Niña. Esta niña fue una de las que ingresó al convento, el Real Convento de Santa Clara para iniciar su formación a una corta edad y posteriormente profesó como monja. En el convento también se encontraban algunas de sus hermanas. En esta obra podemos observar elementos de prestigio social muy destacados, como lo son las joyas que porta en el cuello y la cruz de oro con esmeraldas engastadas. Para concluir este episodio sobre la participación femenina en el periodo colonial, se destaca que las funciones de las mujeres fueron principalmente como madre y esposa, teniendo un papel muy activo en la sociedad, que hizo sin duda que su participación fuera muy importante. Los invito a que se programen con todos los contenidos del Museo Colonial de Santa Clara. Nos encuentran en nuestras redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter y en nuestro canal de YouTube. Estamos subiendo contenido constantemente educativo y cultural para que participen en nuestras actividades y se programen con nosotros.